Dejaré que no salgan mis lágrimas Así tal vez salga un poco de ti Solo sé que nadie me verá llorar Aunque esté sufriendo, aunque esté muriendo Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, la razón de mi vida Ni tú, el que causó mi seriedad Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerta Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Palmas arriba, palmas arriba que llegó Se quita, se quita Solo sé que nadie me verá llorar Aunque esté sufriendo, aunque esté muriendo Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Ni tú, la razón de mi vida Ni tú, el que causó mi seriedad Ni tú, nadie me verá llorar Aunque esté muriendo, si es que no estoy muerta Nadie me verá llorar, nadie me verá llorar Y usted, nadie me verá llorar Y usted nadie se preció Llegó la fila de las vivas Yuck, 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 Yuck Dale, dale Se los abre